Y siempre se ha dicho que la política es dinámica y volátil, y que los enemigos pueden ser amigos al día siguiente. Pero en la U, ayer, esto parece que ya se fue a los extremos. Y como dijo Iragorri, el presidente del partido de la U, la política puede ser dinámica, pero no tanto. Aurelio Iragorri está replanteándose su posición como presidente del partido después de la decisión tomada ayer. Y Armando Benedetti aseguró que el Ejecutivo había reunido a varios congresistas para ofrecerles mermelada y convencerlos de que hicieran parte de la coalición de gobierno. Por otro lado, César Gaviria dijo que no invitaron al Partido Liberal a ser parte de la coalición y criticó a Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, de que no hubiera hecho un acercamiento real para invitarlos, más allá de haber dicho en público que eran bienvenidos a unirse al gobierno de Duque. Pero inmediatamente la ministra salió a desmentir esto y dijo que lo dicho por Benedetti es falso y malintencionado. Y en cuanto al Partido Liberal, aseguró que el martes pasado se había reunido con la bancada en las instalaciones del Congreso y les había reiterado la invitación.